Nicaragua durante la presente semana que comprende del 14 al 21 de noviembre del 2023 ha atendido y dado seguimiento a cinco nicaragüenses con COVID-19 confirmados. El Ministerio de Salud del país detalla que de la misma forma tres personas de las que estaban en seguimiento han cumplido con el periodo establecido. El MINSA desde el inicio de la pandemia hasta el día de hoy ha atendido y dado seguimiento responsable y cuidadoso a 16.089 personas. Las autoridades sanitarias de Nicaragua detallan que las personas que han estado en seguimiento responsable y cuidadoso por COVID-19. Con frecuencia han tenido padecimientos asociados como hipertensión arterial, diabetes mellitus, obesidad, enfermedades cardíacas, síndrome de inmunodeficiencia, insuficiencia renal crónica, antecedentes de accidentes cerebrovasculares, tuberculosis pulmonar y enfermedades pulmonares crónicas. En la presente semana no se presentaron fallecidos atribuibles al COVID-19. El Ministerio de Salud nicaragüense hasta la fecha ha logrado la recuperación de 15.839 personas. Para Noticias 12, Luisa Centeno.